... Canciones de denuncias social como Jalisco Park, Tropico Lash o Guillermo Tell marcaron una importante etapa para una generación en Cuba, en la que me incluyo, en los 90, que se sentía asfixiada por el sistema que imperaba y que aún impera en la isla. El compositor de estos temas, Carlos Varela, visitó ayer nuestros estudios. Guillermo Tell, tu hijo creció, quiere tirar las flechas. Comenté con algunas personas que iba a hacer esta entrevista. Muchos me dijeron, yo no voy a ser conscientes porque yo no creo en el intercambio cultural, porque es una falacia, porque es una mentira, es injusto y porque beneficia al gobierno cubano. Bueno, quiero primero tu opinión del intercambio cultural. Cuando hablamos de intercambio cultural, hablamos de intercambio entre la cultura norteamericana y cubana, porque por supuesto que para mí, que vayan artistas cubanos que llevan años acá, o cubanos americanos, como le quieras llamar, para mí eso no es intercambio cultural, para mí eso es reencuentro cultural. Lo que tiene que pasar es un reencuentro cultural y un reconcilio de las dos culturas, o sea, de la cultura cubana que está a ambos lados de la orilla. En la canción El leñador sin bosque, dice que prefieres vivir olvidado, lejos del poder y el trono antes de hacer de bufón. Algunos me han preguntado o me han dicho que poco a poco te has ido acercando al trono, ¿es verdad? Y que diga eso no es absolutamente justo, que demuestren. ¿Que te has alejado de aquel trono? No, no, que demuestren que me he acercado al trono y que no he preferido ser olvidado antes que hacer de bufón. ¿Cuánto tú crees que te has alejado de aquella primera etapa de efervescencia cuando escuchábamos a la canción? Lo mismo que te has alejado tú de tus amigas del pre. ¿Guillermo Tell se va a morir sin ponerse de la manzana en la cabeza? Con los años, el hijo de Guillermo Tell creció, el mundo cambió, Guillermo Tell enfermó, y por ahí a veces cuento en los conciertos que es posible que exista una versión donde... Una segunda parte. Una segunda parte más cinematográfica donde el hijo y el motel, de alguna manera se construyó un negocio de moteles en la carretera con un lumínico que dice Guillermo Tell, o vende manzanas acarameladas, en fin, como quiera que sea, la verdad es que en mi último disco grabado que se llama No es el fin, hay una canción que se llama Telón de fondo, que sí yo considero mi segunda parte de Guillermo Tell, y es una canción que dice yo te di mi ilusión, mi niñez, mi país y mi generación. Yo te di mi bendición, mi guerrero, mi fe y mi religión, y a cambio, tú me diste un mundo lleno de escenarios y payasos tontos para descubrir que solo al final no somos más que un telón de fondo. El concierto de Carlos Varela será este sábado a las 8 de la noche en el Day County Auditorium.